Escúchame, México lo que te digo, tu gobierno es un traidor, asesino, saqueador, un tirano dictado, es un estado fascista, o de yaca neoliberal, al país se está vendiendo, al pueblo reprimiendo, no se anda de robar, Televisa lo descubre, y de Brasica igual. Claro que sí, eso es así, es así, reprimen al pueblo, no los dejan informar, y todos los medios de comunicación los encubren, pero bueno, aquí estamos ya en vivo desde Concord, California, en mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y también en la aplicación TuneIn, además, como ya es costumbre, Facebook Live ya está corriendo por allí, en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, así es que estás invitado a participar en esto que es la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México, y bueno, pues hoy con un tremendo tema que tienen nuestros compañeros y amigos por allá en diferentes partes del mundo, elecciones, insultos y descalificaciones, eso es lo que tenemos para dialogar el día de hoy con todos los compañeros, así es que bueno, estás, como repito, invitado a participar vía telefónica aquí en Facebook Live, o en www.pasioneslatinasradiotv.com, también en la aplicación TuneIn, el número, los números a llamar es 925-349-4173, te repito, 925-349-4173, también a la línea de la conferencia, 408-809-5339, repito, 408-809-5339, y en un ratito más, Jorge Vázquez nos brindará más números telefónicos, donde nos podemos comunicar desde diferentes partes del mundo, porque es en diferentes partes del mundo donde nos escuchan, y desde donde están conectados nuestros amigos y compañeros, así es que vámonos por acá, dicen por allí que ya comenzó, ya comenzó el Face, así es que sí, claro que sí, ahora ya me voy a comunicar por acá, voy a conectarme vía Skype con los compañeros de la conferencia, viene de ahí y suena así. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que ya están aquí en la línea de Skype para compartir la conferencia con nuestra gente que nos escucha en www.pasioneslatinasradiotv.com, en la aplicación TuneIn y en este Facebook Live, que ya está por allí en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista. Yo les doy las gracias a todos y les cedo el micrófono a partir de este momento. Adelante, por favor. Gracias Elizabeth, muy buenas tardes, gracias otra vez por los pasos que te notas en Pasiones Latinas Radio TV. Este, déjame, como lo decías tú, déjame proporcionar más números de teléfono, que no haya excusas si alguien se quiere comunicar con nosotros, que pueda hacerlo desde donde esté. Por lo menos en este momento les proporciono dos números de teléfono, uno para la gente que está en México, que es el 338-421-1663. Lo repito, 338-421-1663. Y desde Estados Unidos pueden marcar al área 209-813-4209-813-4000. Sí, Elizabeth, ya estamos aquí con este tema que es de lo que más se habla en estos momentos, de las elecciones, de los insultos y las descalificaciones. Y vamos a analizar esa parte. Vamos a tratar de darnos cuenta de cuándo se está insultando, cuándo simplemente se está profiriendo, digamos, un adjetivo calificativo, ¿verdad? Y todo lo demás. ¿Qué es lo que unos consideran insulto y qué es lo que otros consideran insulto? Y si en realidad algunos de esos son insultos en realidad. Porque yo te podría decir, Elizabeth, o a cualquiera de la gente que nos está oyendo a través de pasiones latinas, que cuando a mí me dicen que un político es honesto, me están insultando. O sea, me están diciendo tonto, porque eso no existe. Y básicamente lo sabemos todos. Básicamente lo tenemos claro en nuestra mente, la inmensa mayoría en ese sentido. Que la gente sigue votando políticos y prefiriendo unos sobre otros. Bueno, eso es otra historia. Pero básicamente todos sabemos que los políticos no son honestos, ¿verdad? Quien no lo sepa, lo único que tiene que hacer es ir a investigar un poco de qué es lo que tienen en cuestiones materiales y demás. Y en ese momento, pues rápidamente analizando eso y comparándolo con sus actividades económicas, pues nos damos cuenta, ¿no? De que honestos no hay. Pero además, la honestidad no solo es dinero. Pero la honestidad es decir la verdad. Y ahí sí, ahí sí, verdaderamente no hay un político que nos diga la verdad. Nos dicen muchas cosas, tratan de hacerlo parecer verdad, pero de eso a que sea verdad, pues es muy difícil. Ese es mi punto de vista muy particular, por supuesto. Tengo ya conmigo aquí a Hermes y también a Erika. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Creo que es un tema que sí es importante tratarlo, porque a veces la gente confunde una opinión con insultos, confunde una opinión con un ataque. Y para mi ataque es que yo vaya y les digan ahí y los moleste, ¿no? Yo pongo mis opiniones en mi muro. A mí muy pocas veces me van a ver que vaya y me ponga a estar insultando gente a un lugar donde hay un mirín de morena o a sus muros o a sus grupos de chat, yo qué sé. Y yo creo que es válido tener una opinión al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, veía el video de una pequeña, una niña que parece que no tiene ni siquiera los 11 años y que lloraba porque no pudo ver al peje. Entonces yo pensé, para mí, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué los padres fomentan este tipo de idolatrías en los niños? Ya suficiente tienen con el adoctrinamiento que se les da en la escuela, como para que en casa todavía lleguen y se les refuerce ese tipo de comportamiento o ese tipo de ideas o lo que tú quieras. Entonces yo ponía eso, ¿no? Y sí dije, hay que ser idiota para creer en los políticos. Hay que ser idiota para creer que después de 194 años de estar votando, aplaudiendo parásitos políticos, algo diferente va a suceder, ¿no? Y luego ves los antecedentes de los cinco candidatos y dices, no, ni uno de estos vale la pena. Todos son la misma porquería, el mead, el memid, perdón, el anaya, la márgara, el bronco que quiere mochar manos y el peje, que ya sabemos fue su trayectoria, ¿no? Un expriista. Y yo siempre he dicho, cuando tú aprendes bien las mañas, hasta las disimulas. Y la gente tiende mucho a perder la lealtad a sí mismos, la lealtad a la sociedad a la que pertenecen y le entregan esa lealtad a los políticos, a los partidos, a ideologías que muchas veces ni entienden. Y lo más aterrador es que universitarios a veces publican unas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que el sistema educativo, de educación pública, le haga esto a la mente de nuestros muchachos, no? ¿Cómo es posible que no sepan distinguir entre una ideología comunista a una persona que va y te dice lo que quieres escuchar? Y eso son mis opiniones siempre, ¿no? Yo creo que más que ofensa, es un reto. Te estoy diciendo las cosas con argumentos, demuéstrame que estoy equivocada. Y yo creo que si me demuestran que estoy equivocada en mis apreciaciones, bueno, quizá no piden una disculpa, pero quizá sí deje de hacerlo, porque no tienen ningún caso estar llevando nada más la contraria, ¿no? Pero lo único que escuchas es insultos, vieja esto, vieja hija de tal, amenazas por mensajes, gente retándote a debates, y ojalá que sean debates serios, ¿no? No sabemos qué intenciones, ¿no? Es gente que lanza las invitaciones a debatir. De hecho, esta noche eso es lo que se pretendía hacer. Yo le vi a esta persona mucha seriedad en querer un debate, y eso es grato de saber que alguien quiere que escuchen sus argumentos, ¿no? ¿Qué argumentos tendrá? Pues no sé, ya lo sabremos si se conecta o no. Y bueno, les decía yo, al entregar la lealtad a los políticos, uno busca salvadores donde está el enemigo, y al enemigo donde debes tener tus lealtades, con la sociedad, con tu familia, contigo mismo. Y hasta ahí dejo mi comentario. Gracias, Erika. Hermes, tú ves la política mexicana desde España, ves un poco los toros desde la barrera. Pues sí, pero más o menos, más o menos en todos lados es igual, ¿no? Pero bueno, yo he estado mirando y leyendo cuestiones, por ejemplo, de la política en España, y yo veo que la gente se dice, utiliza los adjetivos calificativos adecuados y no se ande quejando el otro de me insultaste, ¿no? O cosas por el estilo. Lo veo mucho menos. Lo veo bastante, bastante. No se ve, por supuesto, también se ve en todas partes, ¿no? Pero nada me insultaste, o sea, no tanto esto como en México. O sea, tú acá dices, todos los políticos son iguales, inmediatamente viene el defensor de cada político y dice, mentira, aquellos son unas ratas y el mío es casi yo. Pero eso no es un insulto, y ellos lo toman como insulto de decir que, bueno, yo no digo que son iguales, yo digo que son lo mismo. Pero a ver, háblanos tú, Hermes. Adelante. Sí, no, aquí, a ver, aquí todavía esta posición, la de llamarle a todos los políticos que son la misma mierda y tal, de alguna manera yo creo que todavía no lo han percibido, aunque quizás sí se había percibido en lo que se dio en llamar el 15M. Pero curiosamente, curiosamente, ese 15M se diluyó. Bueno, aquí continuamos, al parecer se cayó la llamada, ¿alguien me escucha por allí? ¿Jorge? Sí, Elizabeth, sí, 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 sí se te escucha. ¿Jorge, Erika, Hermes, quiénes están por allí? Sí, sí te escuchamos, Elizabeth. Sí te escuchamos, Elizabeth. Hola, 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 continuamos en vivo desde Concord, California. Aquí Elizabeth Bautista, desde Pasiones Latinas Radio TV. Hola, hola, Elizabeth, sí te escuchamos. ¿Me escuchas en Facebook Live o me escuchas en la web? ¿Dónde me escuchas? Ya no te veo por aquí. Erika, ¿estás por allí? ¿Alguien me escucha? Sí, Elizabeth, sí, 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 te escuchamos, sí. Sí, déjenme colgar la llamada y que la vuelva a hacer, o la volvemos a hacer. Hola, hola, continuamos. Bueno, parece ser que, a ver, hola. Hola, Jorge. Sí, yo sí te escucho, Elizabeth. Sí, 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 te escuchamos, sí. Hola, por favor. Hola, Jorge, ¿ya estás allí de regreso? Sí, Elizabeth, ¿me escuchas ahora? Hola, Jorge, ¿me escuchas? Elizabeth, en Facebook Live sí se está escuchando todo. Tú eres la única que no está escuchando, así que te lo digo por si estás escuchando en Facebook también. ¿Tienes un problema tú deshonido? No escucho si me están hablando. También si gustan, pueden escribir en el chat. Hola, Jorge, adelante. Sí, Jorge, se escucha en Face, claro. Seguimos conectados también aquí vía Skype. Yo aún estoy conectada a ustedes vía Skype. Este, bueno, nosotros continuamos. No sé qué es lo que pasa. Yo no los escucho a ustedes. Ustedes me escuchan en Skype también. Necesito saber si me escuchan en Skype. Sí te escuchamos, Elizabeth. ¿Algo pasa? Y se escuchan en... A ver, bueno, creo que voy a colgar la llamada. No voy a terminar el Facebook Live. Voy a continuar en Facebook Live porque no es bueno que se termine el Facebook Live que ahora estamos transmitiendo. Me voy a desconectar y les vuelvo a llamar por Skype. ¡Se escucha en Facebook Live que ahora estamos transmitiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola hola adelante quien me escucha yo te escucho elisabeth cómo estás bien gracias erika adelante por favor muy bien elisabeth es una disculpa a todos los que nos están oyendo a través de el facebook live de pasiones latinas este nosotros si te escuchábamos elisabeth yo puse el facebook live también nos escuchábamos en facebook pero tú simplemente es la que no nos escuchaba es que bueno que ya nos escuchas si tuve que desconectar y volver a conectar pero ya estamos les dejo el micrófono adelante por favor muchas gracias elisabeth pues bueno este para los compas de facebook pues no tenemos que repetir nada ellos si estaban escuchando y estábamos con hermes no que nos iba a dar su opinión sobre esto de insultar descalificar etcétera etcétera cuando se tratan estos asuntos electorales adelante hermes bueno si a ver si bien esto que sucede en méxico concretamente no es no sucede no sucede en españa porque aquí de pronto quizás los bandos están mucho más claro y más 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 definidos quizás sea por eso no o sea hay una hay una derecha muy 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 marcada y otra cosa que no es que supuestamente no es derecha que también está está bastante marcada y entonces pues bueno a ver no sé uno le dice al otro rojo el otro le dice al otro facha y está claro que uno se siente rojo y el otro pues más o menos se siente facha con lo cual no es que sean insultos se auto se auto asumen no de algún de alguna manera el que al que le intentan decir insultar diciéndole rojo de alguna manera se siente tan a gusto ya y quizás al que no sé no sé no sé no sé cómo se puede sentir un un facha un tío de ultraderecha cuando le dicen facha no lo sé pero a alguien de izquierda que le digan rojo pues no no sé nunca me nunca me he sentido insultado está claro que yo sí soy o sea yo sí soy de izquierda y no tengo no no tengo empacho en decirlo o sea tengo mis ideales son de izquierda no tiene nada que ver con el partidismo mi ideología no es una cuestión de partido de partido político hay la hay hay una gran cantidad de gente que confunde ideología con partidismo y el partidismo es una cosa y la ideología es otra desde mi punto de vista el problema es que hoy la política se ha se ha diluido el el debate ideológico en en politiquería aparece esto más cosas de de cómo se llama esto de prensa lo que llaman prensa rosa o prensa del corazón no sé cómo le llamarán en méxico no sean más cosas de farándula que quede y que de debate de ideas y filosofía o o algo que tenga que ver con con inteligencia y no con imbecilidad con fanatismo como es lo que lo que hoy hoy funciona no en la política la politiquería está hecha para para gente cómo se llama esto no te está que está idioticiada idiotizada por los medios de comunicación o sea se nos procura se nos procura mantenernos en una en una adolescencia mental continua y entonces pues no hay más debates medianamente inteligentes en cuanto a política de hecho el último el último debate el el señor este obrador incluso ha dicho que ganó que lo ganó y prácticamente lo único que hizo fue dormir no y él dijo que lo dice que lo ganó y todo bueno es 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 así no o sea yo lo yo lo que lo veo lo que veo es así que que la política la han diluido totalmente y la han han rebajado lo que es el nivel de 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 debate digamos debate filosófico debate ideológico no existe un debate ideológico existen posiciones fanáticas como si de de religiones se trataran o sea tú al principio decías que que aquí que cada uno defendía a su líder no pues esto es como las como las religiones no uno defienden a a su dios el otro defienden al al suyo y sino todos los dioses son falsos menos el mío y todos los políticos son falsos menos el mío en eso en eso están no es ese es ese es el problema es ese que se rebaja se rebaja se rebaja se rebaja se rebaja se rebaja el nivel se rebaja el nivel y se consigue llevar todo a la tontería a la tontería completa no nos quieren ni inteligentes ni ni suspicaces ni ni que ni que critiquemos nada nos quieren aborregados cada vez más aborregados y y lo consiguen lo consiguen con 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 la televisión con con la con el fútbol con la con todo lo que es distracción consiguen que la gente no no sé no se plantee pensar un poquito más allá no eso es lo eso es como lo veo y y sigue bueno tiene hay peculiaridades o sea diferencias no quizás en méxico llegan a incluso a las manos no por por decir que un candidato es mejor que el otro aquí no aquí no existe no existe eso también desde mi punto de vista también es que quizás europa ya está muerta y todavía américa tiene tiene sangre en las venas probablemente pues si hermes yo a lo que me refería era este cuando cuando se utilizan los adjetivos no sé si bueno yo sé que te has dado cuenta de cómo a hablamos nosotros principalmente los que estamos aquí sobre los candidatos sobre todos verdad y la gente dice que son insultos o sea a mí me descon no me desconcierta me entristece ver el nivel de comprensión de de la terminología de las palabras de la gente involucrada en este en estos asuntos politiqueros o sea le llaman insulto a cualquier cosa le llaman descalificación a cualquier cosa básicamente es como si quisieran llevar una campaña política este como como diría pues pero como dices tú en españa no o sea sin utilizar bueno o en cualquier parte del mundo no sin utilizar las palabras adecuadas para describir algo porque eso es lo que esos son los que son los adjetivos calificativos describen las cualidades o particularidades de algo y las palabras pues son fundamentales para hacerlo y te digo me da tristeza honestamente me da tristeza como a una opinión verdad donde se utiliza un adjetivo adecuado para expresar lo que uno quiere expresar y se le llame un insulto verdad se le llame un insulto utilizando esa analogía que tú mencionabas hace un momento verdad oye si alguien es facha y le dice rojo lo estás insultando igual que si al rojo le dices facha lo estás insultando verdad por qué porque no son eso verdad no son eso pero si sí lo eres como decías tú si a un rojo le dicen rojo dice pues gracias gracias y si a un facha le dices facha pues dice gracias no es mira es parecido a lo que sucede en méxico hay cierta gente en méxico que le dices eres un racista tú discriminas a los indígenas no te va a decir nada porque si lo son así son racistas no verdad y incluso hasta puede que que agreguen una frase racista hacia las comunidades este nativas mexicanas de las comunidades originales o sea es así ciertamente lo reconoce pero en esta parte de la política te digo cuando estás tú haciendo un análisis y haces un comentario sobre un tal o cual candidato pues esos adeptos esos esos este adoradores que tienen a su alberador comienzan a gritar y a decir estás insultando estás descalificando y eso a mí esta parte de descalificar a mí me da mucha risa porque exactamente se está haciendo eso y las elecciones son para calificar precisamente se someten de acuerdo a su juego este de esta farsa de democracia representativa pues estos individuos se sometieron al escrutinio y la calificación de eso se trata por eso te digo me da tristeza cuando no saben el significado de las palabras y digo me causan hilaridad cuando este cuando se quejan porque estás descalificando joder dice pues si uno no 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 les puso a que se sometieran a calificación ellos decidieron hacerlo pero la gente el nivel de ignorancia es 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 brutal honestamente es brutal por lo menos yo así lo pienso ángel está por aquí creo tú ángel cómo lo ves se insulta en en esto de de la farsa electorera o simplemente se califica y la gente no entiende los los conceptos tú cómo lo ves no sé si ángel está hablando porque yo veo la marca como si estuviera hablando pero no se le escucha ángel este porque no revisa si tienes mudo el micrófono y si no erica adelante 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 ok pues es que no nos podemos expresar de otra forma de estos pinches parásitos políticos de que otra forma se les puede llamar a una gente a una gente que asesina que empobrece a un pueblo que lo masacra bueno cómo nos podemos cómo nos podemos llamar cómo nos podemos llamar a esa gente que hacen eso cómo de qué forma se les puede llamar hay que por educación hay que tratar los ni madres las cosas se tienen que decir cuáles son se les tiene que llamar a esa gente lo que son no se puede expresar de otra forma no nos podemos no nos podemos nombrar de otra forma esa pinche clase parásito política no jamás nunca se podrá hacer eso métanselo en la cabeza y pues sí es lo primero que salen esas focas aplaude todas aplaude todo luego luego ay estás denostando que estás estás insultando que no tienes otros argumentos más que insultarlo oye pues qué más se le puede decir a una gente así a estos desgraciados que viven que viven a costillas del pueblo de México cómo se les puede llamar a esa gente no hay otra forma de llamarles más que eso llamarles por su nombre lo que son unos hijos de puta eso es lo que son no nos hagamos de la boca chiquita como dice la compa Erika hay que dejarlo políticamente correcto y hacerlo más humanamente correcto que se debe de hacer dejemos de ser una pinche una sociedad que todo nos molesta que hay que que no digas esto que hable por la educación no que respeta por respetar tenemos este pinche sistema este pinche gobierno corrupto que tenemos por respetar tenemos tantos pinches cabrones que han saqueado y siguen saqueando las riquezas de México por respetar estamos como estamos por respetar leyes y gobierno somos el segundo país más violento de todo el mundo por respetar así que dejamos de respetar esos pinches parásitos políticos porque ellos no nos respetan nunca nos han respetado al contrario se cagan en nuestra dignidad nos escupen en la cara dice Erika y si es la verdad como los vamos a respetar no tenemos que respetarlos al contrario tenemos que desaparecer esa pinche clase parásito política a la mierda esa pinche clase de pinches parásitos no tenemos que respetarla mi madre bueno aquí dejo el comentario porque parece que creo que iba a tener un debate con un compa ojalá y ha entrado adelante compa y buenas tardes a todos no llegó no llegó el invitado de Erika pero a mí me gustaría preguntarte Ángel hacerte una pregunta directa entonces tú consideras que cuando estamos refiriéndonos a los políticos parásitos estos el simple hecho de decir políticos parásitos es un insulto o no es un insulto me pareció entender que tú sí lo consideras que se les está insultando y que hay que insultarlos o te entendí mal no sé si quieras aclararme eso bueno parece que Ángel está otra vez por ahí así con problema de sonido adelante Erika no sé tú todavía no me me decías tú cómo ves esto realmente la terminología que utilizamos son insultos o no son insultos son simples adjetivos calificativos tú cómo lo ves tú también sientes como lo manejaba Ángel que está insultando y que quiere insultar o sea lo hace aposta yo creo que las cosas hay que llamarles por su nombre yo creo que ya basta de que estemos tratando de endulzar lo que tenemos enfrente porque eso es al ser alcahuete de lo que sucede y que sabes que está mal y sobre todo cuando estás hablando de gente que se burla de las masas que las utiliza y que luego las pisotea las escupe y se caga en su dignidad porque eso es una realidad en México llevamos 194 años votando y nos han hecho de todo nos han llenado de fosas clandestinas de pobreza nos han llenado de mujeres muertas de hombres muertos destazados seres humanos que lo único que hicieron fue estar en el momento equivocado a veces y en el lugar equivocado la mayoría de esa gente nada tenía quizá que ver con el pleito con la balacera yo que sé o con lo que se traían ahí y aquí la consigna es muy clara a temorizar ya nos destruyeron el tejido social ¿cómo le podemos llamar a estas personas a estos parásitos que viven de nosotros y que encima nos hacen de todo y que todavía tienen la desfachatez algunos de decir que no les alcanza con lo que les paga el pueblo mexicano por irse a ser pendejos al congreso por ir a legislar en contra del pueblo que les paga ¿cómo les podemos llamar? señores diputados no yo creo que no esos no son políticos en México no se hace política en México se hacen pactos entre ampones en México a las masas se les dice lo que quieren escuchar dentro de su miseria dentro de su pobreza dentro de la ignorancia política y no es malo yo no veo porque decirle a alguien ignorante sea un insulto todos somos ignorantes hasta cierto punto yo no conozco a nadie que lo sepa todo y no hay nadie que lo sepa todo todos aprendemos de todo aprendemos de la gente aprendemos de las circunstancias aprendemos de la naturaleza aprendemos hasta de nuestros enemigos y es un nutrirte y es un aceptar esas cosas que son de uso para la sociedad sin embargo estamos muy cerrados muy ya lo dije hace rato muy fanatizados muy desleales a nosotros mismos y le entregamos esa lealtad que debería de ser para nosotros y la sociedad a parásitos políticos a gente que utiliza la demagogia y los discursos populistas para que la gente aplauda como tontos si a una persona dentro de su miseria y de su hambre le dices te voy a resolver el problema después de haber vivido 20 años ajustando para comer y a veces ni eso comen un día así tres no es lógico que esa persona después de tanto maltrato social ¿verdad? va a responder con un abrazo con un aplauso yo que sé en lugar de analizar sus circunstancias en lugar de analizar lo que acontece ¿por qué estoy jodido? ¿qué pasa que yo no progreso si trabajo de sol a sol? ¿qué pasa que trabajo de 7 de la mañana a 8 de la noche y no me alcanza para darles un techo decente a mis hijos y una sopa caliente todos los días? en lugar de ponerte a pensar en eso ¿qué puedo hacer? ¿qué me están haciendo esos que están allá tomando decisiones? esa gente que toma decisiones en el congreso son unos hijos ya mejor ni digo nada porque luego dicen que soy de lo peor ¿no? pero con una simple firma matan a miles de personas de hambre de enfermedad les mandan firman leyes como la ley de seguridad interior y se justifican los idiotas ¿con qué? es que la mayoría firmó ¿no señores? hay maneras para que los que tienen voluntad política dentro del congreso revoquen una ley o por lo menos impidan que pase hay maneras lo que falta es voluntad voluntad y lealtad al pueblo de México que les ha de tragar eso es lo que sucede eso es lo que tenemos alimañas sabandijas ratas inmundas que nos están destruyendo nuestro país a nuestra sociedad aquí no importan los recursos eso vale madres a fin de cuentas aquí importan las vidas humanas que se pierden todos los días por la violencia por el hambre por la enfermedad por los negocios sucios que estos seres podridos putrefactos y malditos hacen yo no voy a endulzar una realidad que viven todos los días yo no les voy a decir que no es mierda porque si es mierda huele a mierda y no la sirven y no la comemos ah que soy muy ofensiva lo siento si tu realidad ofende cuando te la dice alguien porque también es mi realidad soy parte de esa sociedad es mi realidad también si yo dijera no es tu realidad no la mía no es la realidad de todos los que estamos hasta cierto punto viviendo en esa sociedad y duele y lastima que vemos lo que sucede y vamos aplaudiendo como idiotas como imbéciles ¿cuál es la definición de idiota persona que no tiene el conocimiento suficiente de algo imbécil? lo mismo una persona incapaz y eso es lo que nos han hecho nos han vuelto incapaces de utilizar el razonamiento lógico con el que nacemos todos los seres humanos nos han vuelto incapaces de entender lo que sucede a nuestro alrededor porque desde que somos pequeños nos mandan a las escuelas a que nos roben esa libertad de pensar y de cuestionar y cuando te roban eso como ser humano no hay manera o es muy difícil o así te pongan un cuerpo afuera de tu casa destazado y sea de tu familia no entiendes esa realidad y lo que se te ocurre es buscar un salvador aunque te mienta aunque te escupa aunque estés viendo las cosas que suceden toda la porquería que admiten en sus partidos todas las mentiras que dicen todas las cosas incoherentes que hacen no lo entienden y ya les ponía yo el ejemplo de la niña ¿cómo es posible que una niña de 11 años llore porque no vio a un parásito político? yo de estas cosas tal vez de la religión lo puedo entender quizá porque bueno ya te han enseñado a tener fe y a creer en un Dios que ni ves ni nada pero ahí estás creyendo pero que tú tengas esa actitud siendo un pequeño de llorar porque no viste un parásito político ¿qué nos está diciendo? que como sociedad estamos mal que los núcleos familiares están impidiendo el progreso el crecimiento del razonamiento lógico en nuestros niños por ende tenemos una sociedad que crece sumisa y no ha madurado no hemos madurado como sociedad para entender analizar y hacer la parte de deber que nos corresponde como individuos en nuestras comunidades y hasta ahí dejo mi comentario muy bien Erika este oye entonces ya por lo que decías ya lo entendí cuando yo me refiero a que la farsa electoral es un circo para tontos y muchos se ofenden pero en realidad perdón es una realidad o sea no es un insulto o sea si analizamos lo que pasa en México lo que pasa en el mundo es fácil darse cuenta de que es un circo para tontos los políticos no resuelven nada en ninguna parte del mundo dicen resolver a mí me da mucha este no sé indignación cuando leo por ejemplo este del socialismo del siglo XXI y que tienen un país una pobreza del 32% y la baja al 28% y dicen ese es un gran logro o sea si te fijas nunca los políticos dicen vamos a erradicar o vamos a acabar con no dicen vamos a reducir y reducen unas décimas un punto lo que sea y lo consideran un gran logro este a ver hay un número aquí que no conozco no sé si seas uno de los regulares este este no perdón es ángel no ya 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 se fue se fue la otra persona pues entonces sí volviendo a eso o sea el poder decir las cosas por su nombre pues personalmente no creo que deban de considerarse un insulto es más personalmente yo lo sé a mí no me puede insultar nadie yo vivo bajo la máxima aquella de que no insulta el que quiere solo el que puede verdad y este y prácticamente nadie me insulta porque yo sé de quién puedo en un momento dado este recibir recibir un insulto verdad esa es la la situación o sea si es alguien para mí querido o que tiene una opinión que yo estimo bastante una opinión que yo estimo bastante este y me dice eres un idiota pues si me parece este ofensivo o sea si me duele no pero si es alguien de quien yo no tengo ni idea de quién es ni mucho menos y me lo dice pues para mí es un motivo de risa este tenemos si tenemos una llamada no sé si es el número termina en bueno es del área 331 si este no recuerdo ahorita si es uno de los asiduos ya sabe la dinámica tome la palabra cuando sea si es una opinión que quiera decir pues adelante muy buenas noches he participado una vez y estoy escuchando el programa ok si quieres decir algo nada más te recomiendo que pares la emisión del facebook porque estamos escuchando ah correcto bueno buenas noches mi nombre es mi caso Thiago Soquete y este pues estoy escuchando y bueno viendo el título del programa y bueno no pues por una parte tienen razón pues esa gente los políticos pues no merecen ningún tipo de respeto pero pues de qué le sirve a los a los que opinamos y a los que estamos escuchando este tipo de programas pues escuchar las ofensas que se les lanzan a ellos hay servida de escape ¿no? para nosotros pero pues si de verdad queremos faltarle al Nicacio no sé si me escuchas este por favor cierra la emisión del facebook y aprovechando que te o bájale la voz porque estamos escuchándola a través de tu de tu de tu teléfono si ya si ya lo escuchan si se sigue escuchando este y yo aprovecho para hacerte para hacerte una pregunta ¿tú crees que entonces lo que decimos realmente son ofensas? obviamente la definición de las palabras que dicen pues son ofensas este que lleguen a donde tengan que llegar pues no no llegan o a lo mejor en el sentido en el que tú lo dices a lo mejor este Jorge es que decirle estúpido a un estúpido pues no es una ofensa es un es un es un adjetivo calificativo muy cierto ¿verdad? en ese sentido bueno tienes razón ¿no? decirle a un ladrón eres un ladrón hijo de puta pues bueno es un adjetivo que se le dice al ladrón hijo de puta porque es un ladrón y es un hijo de puta en ese sentido este lo que yo lo que yo trato de plasmar es que este pues esos ladrones hijos de puta pues están si es que alguno sabe lo que se les dice pues están que se cagan de la risa pero pues no no son ofensas para ellos aquí hay verdaderamente hay que faltarles al respeto hay que faltarles al respeto y a una persona que ejerce el poder de tal forma la única forma de faltar al respeto pues es ejerciendo nuestro poder de la misma forma aunque yo tengo una pregunta para ti a ver de manera que puedes ejercer el poder ¿sí? Erika me escuchas permíteme deja que hable Hermes porque si no con los fugidos no nos va a dejar escuchar nada adelante Hermes a ver a ver no es que justamente cuando cuando mencionaste a los políticos estos que que se auto autocondecoran cuando se ponen medallas cuando bajan los niveles de pobreza de un treinta y tantos a un veintitantos me hiciste acordar creo que a un vídeo que te he mandado yo porque creo que eso es de lo que hizo Gala el señor Correa de bajar la pobreza un 10% aproximadamente creo que sí ¿no? bueno el caso es que hasta qué punto no tenía tenía ganas yo de ser de defensor del diablo digo hasta qué punto un político vamos a suponer de que existiese que fuera que realmente quisiera hacer algo puede hacer lo que nosotros sabemos que se podría hacer que es suprimir la pobreza se puede hacer lo que pasa que para suprimir la pobreza tienes que transformar completamente el sistema y y al transformar completamente el sistema te tienes que enfrentar contra los que de verdad mandan que no son ellos entonces hasta qué punto puede un líder político hacer eso si la sociedad no le está reclamando eso ni le apoya o sea eso de pronto es un cambio de régimen como en Cuba no se no se hace en cualquier lugar o sea fíjate que en Cuba se hizo una transformación aunque sigue siendo un capitalismo de Estado hubo una transformación en Cuba no se hacen las cosas como en el resto del mundo pero hasta qué punto la población quiere 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 cubas quiere que haya cubas en otros lugares hasta qué punto bueno ya está ya los he defendido un poco y ya ahora que seguimos venga que ya me ya apago el micrófono si yo tenía una pregunta para Nicacio pues tú hablas de nosotros ejercer el poder no y cómo el poder cómo cómo la sociedad puede ejercer el poder porque si es muy cierto que nosotros sostenemos esta pirámide y eso habla de poder no eso habla eso habla de la fuerza que tiene la sociedad pero cómo podemos nosotros castigarlos con nuestro poder como masas cómo o cómo tú crees porque yo tengo una percepción ya de esto pero quisiera escuchar tu opinión cómo tú castigas a a a una persona como estos que mencionamos ahorita no que oye nos hemos caído o me he caído no sé creo que sí nos caí no sé estamos esperando que no seguimos continuamos porque pues entonces déjale hago otra pregunta yo Jorge a este señor bueno él dice que se le debe de llamar hijos de puta a un asesino a un ratero bueno entonces los políticos que son son unas almas de Dios de Dios mismo a ver lo que ni casi lo que ni casi Tiago Soquete está diciendo Ángel ya te vi vas por un lado equivocado no es eso lo que hizo Tiago creo que este o no estabas escuchando algo así y no sé qué pasa con él no él está de acuerdo hay que llamarles por el nombre de lo que son si es ladrón es ladrón si es ladrón hijo de puta es ladrón hijo de puta y hay que decirles así o sea eso es lo que está diciendo si me parece que no no estabas escuchando Ángel o algo sucedió ahí en ese sentido a ver parece que se había caído la llamada este estamos por aquí si si aquí regresé ya se me cortó la comunicación adelante adelante escuchaste la pregunta que te hacía Erika la pregunta de Erika si la escuché se me cayó bueno más bien me equivoqué de botón este ah ok Erika preguntaba bueno que cómo bueno pues creo que todos sabemos todos sabemos cómo este y bueno por favor Nicacio Nicacio por favor bájale el sonido a tu programa a tu Facebook o sea ponle pausa sí ya no ya sí pero hay muchas maneras ok 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 no pues todas de todas de todas esas formas si hay muchas formas pues hay que agarrar algunas este si te refieres a que hay muchas es hay que escoger algunas tú tendrás algunas en mente este otro disidente tendrá otras en mente yo tengo otras hay unas que saltan a la vista y nos saltan a todos a la mente este además como 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 lo como lo dije este pues de la misma forma que ellos nos faltan al respeto ellos utilizan la violencia en contra de nosotros violencia psicológica violencia laboral violencia física este violencia generacional pues hay que empezar a hacer lo mismo mentándoles la madre este quejándonos gritándoles que nos ya nos dimos cuenta de sus formas pues no desgraciadamente la violencia es necesaria no hay otra forma recuerdo yo y al principio cuando empecé a escuchar este el golpe de estado popular que este que se empezó a difundir y que usted que ustedes este difundían al principio que no escucharon que no había escuchado todas las ideas la idea en general este se me hizo muy viable y dije oye oye ¿quiénes son estas personas que se están atreviendo a a a este a a a publicitar un golpe de estado popular y pero bueno ya después fui escuchando bien a bien que bueno el golpe de estado popular de que constaba de que nos juntáramos el 5% de población este y que fuéramos a ocupar las 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 instituciones públicas que las ocupáramos y que esa iba a ser la solución y bueno yo desde aquel entonces empecé a lanzar algunas preguntas a los que estaban publicitando este golpe de estado popular preguntas para mí muy lógicas a ver nicacio yo creo que estás confundiendo aquí esa no era la solución ese es el principio de la solución el problema es que bueno los escuché durante mucho tiempo erica y siempre decían lo mismo esto es un principio exactamente siempre decían lo mismo pero no el siguiente paso quizás haya personas que con eso se conforman y bueno porque quieras o no a ver escuchen el siguiente paso lo tenía que dar la sociedad yo creo que siempre no 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 ya ves que no funcionó a ver permíteme perdón todavía no termino de plasmar bien la idea la pregunta fue por favor Tiago Tiago dame un segundo compas les recuerdo que estamos en la radio si se hablan dos o tres al mismo tiempo es imposible entonces Tiago redondea la idea y después de eso adelante bueno hay alguien que está por aquí en línea también este del área de 351 me parece este buenas noches qué tal buenas noches Alejandro servidor este bueno yo nada más contestando lo de a Erika buenas noches a todos primero que nada llegué un poco tarde el día de hoy este el poder va a ser ejercido con los ciudadanos no hay otra forma el voto no representa un poder de los ciudadanos hacia gobierno yo siento que es más viable desconocer a estas instituciones que es más viable un no al voto mandando el claro mensaje de una inconformidad si nosotros seguimos premiando y yo sigo escuchando esto a cada momento si seguimos premiando a esta gente dándole una palmada en la espalda diciéndoles si está bien los pendejos somos nosotros que no hemos sabido elegir ustedes están perfectos ustedes están muy bien nosotros los ciudadanos somos los tontos que no sabemos elegir gobernante entonces lo único que yo veo y lo que le contesto no sé el nombre porque acabo de llegar hace un instante pero digo ok llegaba el golpe del golpe de Estado Popular yo en ese entonces no estaba muy empapado del tema pero ni ahorita soy sincero pero llegas tomas las instituciones y que es lo que sucede ciudadanizas las instituciones son ciudadanos ya no es clase política ya no son sindical ya no es nadie simplemente es tu vecino que está colaborando con otros vecinos tomando tomando las riendas para tomar mejores decisiones para las personas claro desde mi punto de vista anarquista pues yo diría sabes qué pues yo no quiero instituciones yo no quiero vámonos a los consensos vámonos a las asambleas y vámonos a a otra forma yo nada más contesto un poco y bueno y una disculpa por haberme entrometido por aquí sigo sigo presente sigo escuchando Alejandro Ochoa servidor con ustedes de FF Zamora y buenas noches señores buenas noches gracias Alejandro no tranquilo el formato es ese cuando alguien tiene algo que decir toma la palabra solo tenemos que tener cuidado de que si alguien ya está delante de nosotros querer arrebatarse la comparada palabras no sirve porque entonces ya no nos escuchan a nadie Tiago ¿por qué no terminas de redondear la idea y luego sigue Hermes adelante Tiago ah bueno pues no pues la idea este bueno seguía con lo del golpe popular bueno como dice Erika y ahorita lo mencionó ese era el principio sí pero se la pasaron mencionando únicamente el principio yo llegué a cuestionarlos varias veces y precisamente la pregunta era bueno y luego ¿qué? tú tomas las instituciones el gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados ahí había un argumento de Jorge que decía es que son el 5% de la población es más que suficiente para que policía ejército se convierta en algo insuficiente para controlarlas todas y yo llegué a cuestionar ese punto de vista de Jorge que no había necesidad de tener la misma cantidad de tener la misma cantidad en fuerzas públicas porque yo gobierno yo siempre sencillamente mando a una de las plazas públicas ocupadas alguna muy representativa del país o de la comunidad y mando ahí las fuerzas públicas y hago y los desaparezco a todos porque a mi gobierno lo que me interesa es que no me falten al respeto y la población en general no se quede con la idea de que a mi gobierno me faltaron al respeto y me quedé con los brazos cruzados no como se ha demostrado siempre es yo gobierno voy a demostrarte que a mi no me faltas al respeto y después a ver que invento llevo a las fuerzas públicas a la plaza más representativa y acabo con ellos y hago que todos los medios de comunicación masivos lo pasen en vivo y en directo y lo anuncien con bombos y platillos para que precisamente la gente se dé cuenta que al gobierno no se le falta el respeto y ahí se acabó todo porque la gente que siga ocupando las demás plazas populares al menos cuando menos la mitad o un buen porcentaje le va a dar miedo y se va a salir de ahí y eso va a ser en automático a las cuantas horas o al siguiente día de que la población del 5 el 10% o el 2.5 la que sea suficiente para tomar las instituciones lo haga en automático yo gobierno como lo sé hacer y puedo y tengo los recursos yo voy y pongo un singular ejemplo a todos los demás para que para que se salgan de las plazas públicas ya después veré cómo lo arreglo cómo lo matizo cómo lo 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 manejo cómo cómo lo mando a tanto al interior del país como al exterior y cómo justifico mi violencia pero lo que a mí me va a importar es que a mí no me vas a faltar al respeto y ahí se acabó el golpe de estado ahí se acabó el golpe de estado popular por eso era y el siguiente paso ya perdón adelante a ver nicasios cinco por ciento toman todo el país vale en ese momento el gobierno deja de ser gobierno y el gobierno deja de ser gobierno y el gobierno es ese cinco por ciento que está ocupando todas las instituciones con lo cual se le plantea un dilema a las fuerzas de represión a quien obedecer con lo cual no es tan sencillo como tú lo planteas vale no es tan así como tú lo planteas de cualquier manera no existe ese cinco por ciento de personas con la capacidad de discernimiento y hay muchos que están digamos con el sexo sorbido como tú y entonces pues difícil y después Erika tiene unas ganas de respondértelo que la voy a no sé si yo también tenía ganas de responderte el y después no el y después es ser libre y entonces tú en donde estás toma las decisiones que tienes que tomar no esto o sea somos libertarios todos los que nos dedicamos a difundir somos libertarios no queremos que nos manden ni mandar a nadie no queremos llevar borreguitos y tú estabas pidiendo instrucciones como un borreguito no 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 mira 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 acabas de decir eso yo estoy 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 estamos en una en un estamos de larga distancia yo estoy haciendo preguntas para ver la viabilidad de tu idea yo no estoy recibiendo convocatoria no sé bueno tú ni siquiera sabes si estoy de acuerdo con tu convocatoria o no yo estoy yo estoy estoy lanzando la siguiente pregunta para ver cuál es la siguiente idea que tú tienes por algo a lo mejor nos encontramos por ahí pero yo estoy yo estoy yo estoy no entiende nada ni casi no entiende nada es que realmente no entiende nada no hay un después que tú vas a hacer lo que quieras a ver a ver a ver a ver este compas por favor silencio porque ya se los expliqué no pueden hablar los dos al mismo tiempo no ese es el tema Tiago no ese es el tema hoy estábamos hablando de qué es un insulto o qué es este una descalificación en esto de la farsa electoral yo no desvío el tema yo lo único que mencioné fue que este hay que faltarles al respeto de verdad hay que faltarles al respeto de verdad hay que darles donde les duele hay que hacer uniones para darles donde les duele y entonces alguien por ahí preguntó bueno cómo lo harías y empecé a poner y empecé a tomar la palabra y a tomar un antecedente como el golpe de estado popular pero ok se haya hecho o no se haya hecho hay que insisto hay que faltarles al respeto como se debe como se debe quién tiene el valor de hacerlo porque el valor es el que se necesita no insultos no mentadas de madre no palabras oeses esas son todos los días y ellos ni siquiera las escuchan hay que faltarles al respeto y faltarles al respeto es ponerme al tú por tú contigo si eso es faltarte al respeto no te respeto no te tengo miedo y te voy a tirar eso es faltarles al respeto no hay de otra forma mira tiago en ese sentido pues cada quien dicen cada cabeza es un mundo por ejemplo en mi caso yo no veo ninguna utilidad en que sepan que yo creo que son unas ratas unos parásitos porque les vale madre porque les vale madre yo este hace tiempo yo la última opción que veía como para una acción social era el golpe de estado popular no hay gente para dar el golpe de estado popular entonces yo a mí no me interesa que me escuche un político yo he estado frente a frente con gobernadores este diputados incluso algún casi candidato a presidente de la república y cuando yo estuve frente a ellos se los dije eres un inútil estás empobreciendo gente esto y lo otro con las palabras más precisas que yo podía encontrar en ese momento y no tiene ninguna utilidad entonces yo ya no persigo eso personalmente yo cuando hablo incluso la participación en un programa como este de pasiones latinas es para ese otro tipo de seres humanos que no tienen su mente su pensamiento prisionero del modelo ¿verdad? para ellos para ver si este se encuentran y nos encontramos y no nos sentimos solos y no nos sentimos tan locos nada más para eso yo personalmente y eso te digo es mi percepción muy muy particular creo que estamos condenados creo que como sociedad no tenemos arreglo creo que no nos podemos unificar para nada los discursos de unificación de unión del pueblo unido jamás será vencido todo ese rollo eso es nada más desde mi punto de vista como te digo este una forma que la gente tiene para hacer catarsis para desahogarse y no más no sirve para nada más y por qué digo que no sirve para nada más porque me he puesto a analizar la historia ¿verdad? y no ha servido nunca no ha servido nunca los intereses de unos en un momento dado provocaron lo que fue la guerra de independencia los intereses de otros un siglo después provocaron lo que fue la revolución mexicana nunca fue nada ciudadano y el resultado de ambos no fue beneficioso no fue provechoso para la población mira si después de la independencia de México los habitantes originales de este país hubieran retomado sus libertades hubieran recuperado sus tierras hubieran recuperado su soberanía te digo oye eso fue un movimiento de independencia pero cambiar el poder de un grupo a otro grupo y más manipulado digamos por las potencias de aquel tiempo pues eso no fue nada eso no sirvió para nada yo particularmente no le veo utilidad a eso si yo estuviera hablando para que los políticos lloraran de dolor de rabia por las cosas que les digo sería un tonto redobado yo no lo hago en ese sentido hay por ahí un micrófono abierto y se escucha el motor de un carro adelante Erika tú querías tomar la palabra me parece si mira yo creo que ya le contestaron Hermes y Alejandro a Nicacio pero yo si quería recalcar una cosa es que el hecho de que le llamen las cosas por su nombre algo no quiere decir que vayas a afectar a los políticos a ellos no les importa les han aventado automatazos los han confrontado en un autobús y les han dicho cosas no les importa ellos conservan su postura y siguen sonriendo porque saben que nosotros les hemos dado la sartén para que la agarren por el mango no pasa nada para ellos aquí de lo que se trata es que no son ellos los que se ponen a decirte que me faltas al respeto no son sus seguidores yo tengo todo el derecho a expresar una opinión y a decir esa basura y a decir lo que yo quiera en mi muro a mí no yo lo decía hace un momento yo no voy a otros muros a decirle oye tu peja es una mierda o esto no no porque yo creo que todos tenemos derecho a expresar una opinión y mi opinión es muy concreta yo eso es lo que pienso y les afecta no creo que les afecte a los políticos simplemente el ver la reacción de la gente que lo sigue eso es de lo que eso es lo que a mí me trajo a esto hablar de esto esta noche se supone que íbamos a tener una persona que iba a debatir eso conmigo porque creen que cuando uno les dice a la gente que su político es una mierda una basura que esa no es manera de orientarlos no porque tú si les dices es una basura te pido derecho a réplica Erika me dejas terminar es que ni me dejas terminar y luego me interrumpe Hermes y luego me interrumpe Jorge y luego me interrumpe otra persona y yo nunca termino de redondear mi idea perdón has pedido derecho a réplica tienes toda la razón tú puedes decirlo tener tu derecho a réplica y te lo voy a dar déjame terminar yo soy respetuosa quiero que me respeten también mi tiempo correcto entonces si yo pongo una opinión que es mía y tú llegas y no me demuestras que estoy equivocada y lo único que vas y haces es decirme AMLO 2018 MEADE 2018 Márgara va a ganar y nos va a matar yo que sé o vas y dices vieja pendeja estúpida esto pues a mí me da igual porque a mí no me ofendes ¿no? pero lo triste ahí es eso esa lealtad que deberías detenerte a ti como individuo como sociedad la entregas y vas hay gente que de hecho ha hasta tomado las armas por seguir ídolos tenemos el caso de Nestora Salgado tenemos el caso del doctor Mireles gente que por seguirles el paso agarró las armas claro llevados por su necesidad de liberarse ¿qué sucedió con eso? nada le hicieron el negocio gordo a los vendedores y traficantes de armas y la gente se sigue muriendo y la violencia ha incrementado eso es ahí lo que choca que tú salgas a sacar el pecho y a decir ¿por qué ofendes a mi político? ¿por qué ofendes el voto? si yo te estoy dando argumentos para decirte que el voto no sirve de nada pero tú a mí no me das ningún argumento para decirme que estoy equivocada a mí no me vienen a decir tengo estos datos de que el voto sí funciona tengo estos y estos datos de que México sí ha salido adelante con el voto o que algún país ha salido adelante con la democracia representativa que es lo que para lo que se utiliza el voto para elegir representantes ¿no? ahora yo hablaba hace un momento de un caso muy concreto de una niña la que hacen la ponen ahí y aparte la exhiben por todas las redes sociales a una pequeña que no tiene ni 11 años llorando porque no vio al parásito al VGTS y todavía me salen a decir que yo ofendí a la niña no yo no ofendo a la niña estoy ofendiendo a una sociedad que le hace esto al cerebro de los niños de los jóvenes y que permite que nos sigan aprisionando mentalmente y que permiten que ese grillete invisible que nos ponen en el razonamiento vaya apretándose más hasta asfixiarlo y disminuirlo y acabarlo y eso es lo que nos han hecho como sociedad ¿por qué seguimos cooperando? pues porque hay un adoctrinamiento de una generación tras otra y tras otra pero entonces ¿qué pasa con esos pocos que decimos las cosas tal cual? entonces tú te echas una recua de gente que no razona y salen a decir que es muy válido que esa niña salga ahí en las redes sociales es una niña si fuera un adulto yo lo entiendo pero ¿qué decisión puede tener una niña de 11 años a la que exhiben de esa manera? contaminada ya a su edad con la idea de que un politiquete un parásito que tiene a sus padres en la pobreza ¿eh? convencida de que esa es una respuesta ¿qué va a hacer de todos de todos esos niños que están creciendo así? no van a tener salida ni siquiera van a entender cómo liberarse ni siquiera van a entender que tienen ese grillete puesto y que como sociedad hemos contribuido a que se vaya cerrando y se asfixie Orwell lo dice en una de sus obras literarias dice imagínese usted el futuro el futuro que nos espera es una bota en el rostro de un en el rostro en un rostro humano yo me atrevo a decir que lo que nos espera es que ese grillete y ya lo tenemos presente ya lo tenemos encima que ese grillete invisible del que les hablé vaya necrosando matando el razonamiento hasta que lleguemos al momento en que no somos capaces de discernir nada de lo que tenemos enfrente y lo único que sabemos hacer es pedir salvadores donde esté el enemigo y ver enemigo donde deberían estar nuestras levantadas y ahora sí te dejo que digas lo que quieras correcto la réplica va en el sentido perfecto o sea todos todos creo que aquí estamos de acuerdo que la democracia representativa no sirve es una farsa este también estamos de acuerdo que el camino armado tampoco sirve porque no tenemos las armas y porque si las tuviéramos bueno pues siempre va a haber alguien que va a tener más siendo así nos queda al menos yo veo pueden quedar más pero la siguiente opción que yo veo muy viable no fácil no a corto plazo pues es la educación la educación de las masas la educación de la gente poco a poco grano tras grano y habemos personas que a lo mejor tenemos muchos mensajes que lanzar en pro de la educación de las personas pero a lo mejor no lo sabemos lanzar en el camino al hacerlo quizás ahuyentamos más de lo que atraemos y no va a funcionar aquí bueno aquí insisto todos estamos de acuerdo con ello todo esto es una farsa estamos adoctrinados no hay salida como dice Jorge no hay salida alguna él ha reflexionado y pensado y este y no se encuentra ninguna yo sigo pensando en que la educación la educación generacional pues si no es la solución pues al menos en primera instancia puede parecerlo puede ser viable pero insisto en el camino se puede estar ahuyentando más a la gente en lugar de atraer de atraer sus oídos eso es lo que yo trato de decir el mensaje de Erika el mensaje de todos los exponentes de las personas que que hablan este en este ámbito en este grupo en este grupo que al parecer pues siempre son los mismos son es un grupo cerrado se puede decir se invita a que entren a más gente pero pues no llega más gente es la misma de siempre todos estamos de acuerdo en ello y pues eso hace que que ya nada más que caminemos en círculos ¿no? siempre estamos en círculos en círculos en círculos y la pregunta que deberían de hacerse es bueno ¿por qué no llega más gente? yo creo que no llega más gente precisamente porque en ese camino en ese mensaje que lanzamos unos por un lado otros por otro aquí en conjunto pues a lo mejor ahuyenta a la gente o simplemente no lo entienden entonces pues hace falta entonces organización ponerse de acuerdo y buscar fines a corto plazo fines inmediatos y después ir por el siguiente y después ir por el siguiente convocar a la gente a un golpe de estado popular de la noche a la mañana de un día para otro no quiero decir que no lo hayan estado organizando por ahí sé que tenían más de un año gestándolo y dándole difusión a lo que yo me refiero de un día para otro es que no podemos pasar de de este de la de la de la ignorancia de la ignorancia política de la ignorancia cívica no podemos pasar a un golpe de estado popular a tomar las instituciones porque la gente no va a saber ni qué va a hacer ni qué es lo que tiene que hacer y toda la gente se va a preguntar bueno y luego ¿qué? ustedes dicen bueno no es que el día siguiente pues ya ya eres libre gobiérnate bueno y cómo se hace eso recuerden que están hablando con con las masas con la gente que no tienen ni la menor idea de lo que es una autorregulación de autogobernarse entonces yo más bien yo más bien iría por esa organización de ir de ir consiguiendo pequeños resultados pequeño pequeño resultado tras pequeño resultado y eso se le llama educación educación sistemática educación sistemática y tiago 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 permíteme interrumpirte primero porque llevas ya cinco minutos por favor y segundo porque estás repitiendo lo que nos han dicho desde siempre del sistema que alguien tiene que ir y arreglar a los demás cuando hablas de educar alguien tiene que saber y este ir a educar la gente no se educa sola no no escúchame escúchame eso es lo que tú estás diciendo pero se te olvida una cosa para poder tú decidir cómo vas a educar primero necesitarías tener el poder el control la dirección o como le quieras llamar de algo mientras tanto no es posible mira cada vez que de manera local a ver yo vivo en un pueblo vivía en un pueblo de nueve mil y tantos habitantes seis escuelas primarias dos escuelas secundarias un bachillerato como cinco o seis también escuelas preescolar un centro de adultos y este bueno y otro que es donde yo trabajaba cuando yo hablaba de este tipo de temas con los colegas de los diferentes niveles nunca podíamos llegar siquiera a un acuerdo ellos estaban totalmente convencidos de que alguien tenía la razón y esa razón es la que se le tenía que transmitir a los demás entonces eso que hablas es imposible cada cada este propuesta digamos cada opinión que yo escuchaba siempre les decía oigan váyanse a leer la fábula de este de de quien le pone el cascabel al gato porque decir no es que se podría hacer esto se podría hacer aquello pero sin mencionar quién lo va a hacer y que ese quien quiera hacerlo pues es una inutilidad es una pérdida de tiempo un gasto de saliva inútil mira es igual que si yo dijera tenemos que crear una fórmula química mágica que nos haga todos súper inteligentes y que se nos quite lo dependiente de los liderazgos pues eso es una estupidez primero habría que saber si se puede hacer o no se puede hacer y quién la va a hacer quién la va a producir y luego quién la va a suministrar a 130 millones de mexicanos porque había que suministrársela hasta los recién nacidos entonces ese discurso que tú estás diciendo por eso te interrumpía es un discurso trilladísimo es un discurso yo creo que de siglos ¿verdad? y siempre se queda en eso en un discurso de siglos y no se va a ningún lado a veces pensamos que tenemos una idea original y estamos repitiendo como en este caso te digo lo que se ha repetido ya por siglos hay más gente que ha entrado aquí a la conferencia no sé si alguien dame chance de darle una réplica a este muchacho a este señor no sé mira lo primero que debes de saber bueno yo también tenía tenía pensado que íbamos a debatir la utilidad del voto con una persona que estaba que está a favor de López Obrador y de la democracia y todo esto ¿verdad? pero no ya tu postura es diferente ahora mira lo que debes de entender tú es que nosotros no estamos buscando adoctrinar a nadie nosotros no estamos buscando que nos siga la gente nosotros no queremos borregos que nos sigan simplemente nosotros estamos expresando las cosas como son porque miramos la realidad de México miramos lo que se vive en México con algún fin feminicidio fin yo puedo expresarme y escribir lo que yo quiera yo no tengo que tener un fin concreto exacto un objetivo no ya no lo tengo yo lo que estoy haciendo lo hago con mi familia nada más de allá en fuera no se puede hacer nada porque la gente está buscando un mesías la gente solamente está buscando un guía la gente está buscando un amo justo un amo que que los latigué menos fuerte que el anterior es lo único que está buscando la gente por eso nosotros no estamos buscando andar aglutinando gente gente que nos quiere oír nos sigue oyendo los que no nos quieren escuchar no nos escuchan aquí al programa se les invita a mucha gente a que vengan a cualquier gente puede venir podemos hablar de cualquier tema que quieran aquí hay muchos compas que pueden hablar de cualquier tema que quieran aquí lo único que nos vamos encontrando poco a poco gente con gente congeniamos con las ideas porque casi todos tenemos esa esas ideas libertarias casi todos la tenemos igual y algunas veces no estamos de acuerdo tampoco nosotros salimos de acuerdo muchas veces yo muchas veces con él me he discutido en post con Jorge algunas veces también hemos comentado cosas en sus post nunca salimos de acuerdo ¿por qué? porque no pensamos igual sería estúpido pensar que todos pensáramos igual de la misma forma más sin embargo lo que nos tiene aquí es eso de que concordamos en alguna idea que es ese pensamiento libertario pero mucho más que eso es que no sé el golpe de estado popular nos hizo tener ese lazo de como familia unirnos más eso es simplemente nosotros ya no estamos buscando bueno al menos de mi parte yo ya no estoy buscando ni nunca he buscado que me siga nadie porque solamente los borregos siguen a los pastores yo nunca he buscado que me siga nadie yo nunca he he sido o que me digan que un luchador social o que un caudillo nada de eso nunca nunca ahora lo que dices tú que educar a la gente te voy a dar te voy a dar nombres de colectivos si quieres hacer eso para que salgas ahí está el colectivo Bocanegra está el colectivo OLEP hay muchos compas que tengo también de contactos que ellos salen a las calles ahí está este en gape los gastos pendejos ellos salen a la calle ellos ponen sus tenederos políticos ellos educan a la gente porque ellos ellos piensan que de esa forma tarde o temprano la gente se va a liberar va a despertar y se va a liberar pero no ya nos dimos cuenta que no no hay ni uno ni un uno por ciento de población que tenga ese pensamiento libertario y despierto y dispuestos a hacer una una acción tan simple y sencilla como era la de golpe de estado popular así de fácil el después cada quien se iba a organizar en su comunidad en su pueblo en su región yo no iba a ir a Veracruz o Guerrero o Chiapas cuando soy del estado de México a decirles como hicieran ellos las cosas para nada eso sería una estupidez porque yo no sé los problemas que hago que acogen esas entidades para nada por eso el después era que la gente ya organizada empezaran a tomar decisiones para el beneficio común para el beneficio de todos empezar a crear esa comunidad que eso era que eso era pero desgraciadamente todos buscan como tú que hay y que seguía y entonces ¿cómo les iban a decir? ¿por qué teníamos nosotros que decirles? ¿por qué? si Jorge vive en Michoacán ¿por qué él tenía que ir al estado de México a decirme cómo hacer las cosas a mí? ¿por qué? ¿por qué si los compas de Hidalgo iban a ir al distrito federal a decirles cómo hacer las cosas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque la gente tiene la mente esclavizada la gente busca un guía solamente por eso tenemos tantos parásitos políticos por eso por eso los partidistas se desgarran cuando les dice uno que su pinche político es un ratero es un hijo de puta por eso salen y ¡ay! eres un estúpido eres un idiota o como dice Erika AMLO 2018 porque no tienen ni siquiera la capacidad para escribir un argumento consciente coherente yo a veces hasta descontento ya nomás con memes o riéndome porque me dan risa me causan risa me causan risa y me gusta me gusta estarlo historiando me gusta estarlo explicando la creta me gusta demostrarles lo estúpido y tonto que son ellos porque así de tontos y estúpidos son como los fanáticos religiosos igual que ellos y así así son las cosas nosotros ya no estamos buscando que nos siga la gente nunca lo hemos hecho y lo repetimos todo el tiempo lo repetimos no estamos buscando que nadie nos siga el que quiera escuchar los programas está bien el que no es libre de escuchar otros programas aquí no se está buscando borrego ni estamos con ese con ese objetivo de seguida aglutinando las masas para hacer una acción ya nos dimos cuenta que no cada quien está haciendo la parte de deber que le corresponde desde donde está y con su familia que eso es lo que tenemos que hacer todos no necesitas andar educando a la gente como lo vas a educar a la gente no puedes estar educando no puedes estar yendo a pueblo tras pueblo queriéndole educar a la gente no cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y ya punto final no hay más eso era el golpe de estado popular una propuesta pacífica sencilla y fácil y una propuesta contundente y que iba dirigida al enemigo en común que tenemos todos que es el sistema del estado así de fácil y la verdad que pues me deja con con muy mal sabor de boca este este porque yo pensaba que era un debate con un con un partidista que iba a defender el voto ángel ángel disculpa no nunca era eso nicasio tiago es él entró al programa como cualquier persona que siempre estamos invitando no es quien tú esperabas que era me parece que estás oyéndonos en pausas nada más por eso no el no es no es quien esperábamos que viniera no es disculpen por este no yo no soy el que esperaban yo entré por iniciativa propia a mitad del programa déjate déjate una última pregunta entonces por qué por qué te molesta que que escribamos en nuestros posts déjate contesto la pregunta y creo que aquí varios compañeros te van a decir lo mismo yo no estoy molesto porque tú escribas lo que tú escribas ni siquiera sé lo que escribes no sé no tengo ni la menor idea de lo que escribes sé que eres un disidente sé que estás que no estás de acuerdo con el sistema sé que que congeniamos en algunas ideas en que la democracia representativa no existe que somos que estamos de la chingada yo no sé ni siquiera lo que escribes no te critico a ti no sé lo que escribes este bueno yo nada más quiero mencionar cuatro cosas rápidamente bien rapiditas este Ángel Ermer este Jorge Erika un servidor y muchas personas más que estamos aquí de algún lugar salimos y de ese lugar donde salimos ahí hay hay libertad hay una disidencia en ideas hay otra forma de pensar entonces quiere decir que si hay esperanza porque nosotros de algún lugar salimos y salimos como salimos y pensamos lo que pensamos a lo mejor unos salieron desde el nacimiento otros salieron a los 5 años otros a los 10 otros a los 15 otros a los 20 otros hace 3 años otros hace 5 minutos se están dando cuenta pero de algún lugar salimos de algún lugar recibimos ese tipo de ideas y nos gustaron y las seguimos y vimos que eran viables y eran verdad y eran ciertas y eso nos marca que si hay solución y si hay viabilidad porque nosotros de algún lado salimos eso nos demuestra que más gente puede salir igual eso me dice entonces que la educación y la difusión de ese tipo de ideas puede tener sentido y puede tener resultados eso de que yo nada más vengo aquí para divertirme y vengo aquí para decir mis ideas y hasta ahí que me río y ja 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 y de los estúpidos pues bueno pues está divertido está chido como compas que a toda madre no somos una buena palomilla me incluyo si me dejan incluirme que a toda madre no ja 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 que risa otra cosa es que tú quieres a fuerza ángel a un cabrón que venga a defender lo indefendible para hacerlo pedazos y para reírte de él pues contrata un bufón contrata un bufón para que venga a divertirte porque es lo único que vas a conseguir pero no va a haber nada constructivo pero insisto y dejo ese punto nosotros y toda esta gente que piensa como nosotros de algún lugar salió y estoy 100% seguro que se hicieron casi el 90% solos se fueron construyendo a sí mismos pero estamos dentro del sistema somos parte del sistema ¿sí? somos los engranes que no encajamos en el sistema y de algún lugar salimos cada quien en nuestro contexto salimos de alguna manera salimos con este tipo de ideas a difundirlas y con una necesidad de gritarlas porque estamos en la radio con mucha o poca difusión pero estamos en la radio tenemos la necesidad de difundirlas tenemos la necesidad de que alguien nos escuche y también como dicen por ahí divertirnos ¿sí? yo no me refiero a poner una escuela de disidentes yo me refiero a educar precisamente como lo haces tú Ángel con tu familia lo acabas de decir de hacerlo como lo hace Jorge con toda su experiencia y de repente decirlo alguna vez Jorge dice que lo hizo y que tiene experiencias en que la gente no entiende les vuelvo a repetir de algún lugar salimos nosotros y no somos únicos debe de haber más no estamos solos no somos los únicos simplemente no nos conocemos no nos hemos juntado pero hay más y aquí Nicasio Nicasio voy a darte la razón quizás seamos más pero somos muy poquitos yo ya te explicaba en mi caso particular pues yo busco esos otros pero no creo pero de repente tienes compañeros que me dicen no a mí no me importa a mí lo que me importa es reírme permíteme un segundo permíteme un segundo yo por ningún concepto creo ya que se pueda enseñar esto esto es algo no hay otra solución quizás sea difícil como lo decías antes quizás sea difícil bien difícil y no sea de inmediato pero de algún lugar salimos déjame hablar déjame hablar por favor te digo este no surgimos por la enseñanza de alguien la enseñanza que está globalizada está bajo el control de aquellos que ejercen el poder sobre nosotros aún así pudimos salir déjame déjame hablar por favor no sé cómo es que salimos lo que sí sé es que somos muy pocos somos demasiado pocos para hacer nada no te lo estamos diciendo no te lo estoy diciendo nada más porque se me ocurre lo hicimos durante un año estuvimos difundiendo en ese sentido para encontrar a la gente que hubiese llegado a esas conclusiones y no encontramos no había tú hace rato manejabas que quizás la forma de difundir les rechazaba y eso no es verdad porque lo que hacíamos nosotros lo que hacíamos nosotros es que si encontrábamos un estúpido que venía a convencernos de lo contrario decíamos eres un estúpido no se trata de eso entiende lo que estamos diciendo estamos diciendo que vamos a averiguar si existimos 5% de población en México para cambiar el paradigma si a ti no te gusta cómo difundo yo cómo difunde otro compañero ni nos oigas difunde por tu cuenta y haz lo que tú tengas que hacer y lo dejábamos bastante claro insistimos mucho en eso sin embargo hubo muchas personas que creían necesario venir a decirnos a nosotros cómo hacer las cosas cuando no había necesidad y eso solamente implicaba que no habían comprendido lo que estábamos hablando y los mandábamos a la mierda inmediatamente porque qué vas a hacer con alguien en un proyecto si todavía no entiende el proyecto ¿entiendes? y si no lo ha entendido con lo simple que era significaba que no iba a poder entenderlo y andar arreando gente como lo decía Ángel no era el objetivo porque eso no puede llevar más que a lo mismo en lo que ya estamos viviendo alguien que se pone por encima de los demás se construye una parcela de poder y nos viene a chingar a los demás otra vez eso se ha hecho durante cientos de años ¿entiendes? no se puede educar en mi caso si tú crees que sí ve a educar intenta educar pero no vengas a decirme a mí que me ponga a educar mira por lo menos personalmente por lo menos personalmente yo ya intenté de todo yo lo decía yo comencé a hacer manifestaciones paros plantones huelgas etcétera desde los 15 años ¿entiendes? y llegué a la cúspide de todo esto en las formas de protesta y de rebelión a tomar las armas y yo me di cuenta que no funciona por experiencia propia ¿entiendes? por vivirlo no por lo que me contaron entonces si tú vienes y dices que educando pues tú puedes venir y decirlo es muy asunto tuyo pero a un tipo como yo no le vas a convencer de que eso sirve igual que yo no puedo convencer absolutamente a nadie de las cosas en las que yo pienso yo he hablado con muchos compas y ellos no piensan como piensan gracias a mí no piensan como piensan y ahora somos compas porque en un momento dado nos encontramos y oye yo ya había pensado en eso yo estoy de acuerdo con eso yo ya había pensado en eso también y ahora digamos que estamos en sintonía pero yo no he convencido yo te aseguro que yo no he convencido absolutamente a nadie de que piense como yo pienso los que pensan igual o similar es porque ya pensaban así simplemente nos encontramos a ver démosle la palabra a otro compa que la quiera tomar no sé no sé si pueda lo mío es algo breve adelante ok escuché a Nicasio decir que hay que irnos por las metas a corto plazo y eso es lo que realmente nos tiene jodidos que la gente está esperando cosas instantáneas la gente está esperando que el mundo les cambie de la noche a la mañana y esto no lo vienen imponiendo no no es nada sino de de organización ahí nos vemos permíteme sí permíteme Nicasio contéme aguanté todo lo que tuviste que decir aunque no esté de acuerdo pero por el respeto que te tengo pues déjame decírtelo pero realmente ese corto plazismo del que tú hablas es el que nos ha tenido jodidos y es el que nos tiene a todos jodidos porque todos estamos esperando a que llegue la quincena para pagar la renta y para pagar esto y todos estamos esperando a que alguien venga a darnos todo mundo está esperando que vengan a hacerle las cosas eso no va a suceder y si tú estás pensando que la gente está esperando que vayamos a educarla también estás en un grave error porque a la gente hay que hacerlas que le detonen las ideas y cómo va a suceder pues como lo hacemos tenemos que llegar tenemos que hablar tenemos que decir y tal vez no te guste pero en cierto momento esa semilla ya se quedó en tu cabeza y esa semilla va a germinar en su momento nosotros no somos quien y no les vamos a decir cómo ok porque tal vez esté equivocado yo no estoy para que me siga nadie ni tampoco estoy para seguir estoy para caminar con alguien a la par hombro con hombro y equivocándonos los dos y siendo soporte nada más nada más entiéndolo ese cortoplatismo viene cada seis años a vendernos un nuevo candidato que este sí güey este sí este va a cambiar las cosas este es el bueno no no hay que equivocarnos en eso el sistema el sistema no da pasos a corto plazo ellos tienen años años pensando en las pendejadas que vamos a que vamos a intentar ellos ellos nos están cuidando desde hace mucho tiempo es más desde hace desde antes de que yo naciera y que tú nacieras pues hay que dejar de pensar en ese cortoplatismo y pensar que esta sombra es la sombra de un árbol que tal vez nosotros no la vayamos a ver pero que vale la pena la lucha por mis hijos y por mi familia y por mi especie así de sencillo buenas noches compañeros gracias Alejandro adelante alguien más que quiera tomar la palabra sí Jorge nomás para para decirle que a este compa no mira estos programas nosotros los tomamos muy en serio aquí no venimos a burlarnos de nadie yo lo hago en mi muro en mi muro personal yo es lo que lo hago ahí es donde yo hago esas cosas incluso ando a veces hasta el muro de otros compas con tal de de demostrarles a esos pinches bultos en cabeza lo estúpido que son y lo estúpido que son sus propuestas que tiene su su viejito decrépito pero no yo estos estos estas transmisiones de radio estos programas lo tomo muy en serio muy en serio si si se dio de que si va a dar un debate es porque la gente les gusta estar yendo a los muros de la compa érica a estar chingui 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 que porque pues te hace esto que eres una estúpida pero no dan un argumento coherente algo que digas está bien ok te tengo que responder con algo también coherente algo que voy a pensar para escribir pero no no y se dio el caso de que una persona aceptó ya tuvimos la semana pasada a un partidista del partido morena aquí jamás en ningún momento me reí de él o jamás en ningún momento hice mofa de él no no yo soy respetuoso sé respetar también ¿me entiendes? y estos programas porque respeto a todos los compas que están aquí a todos y cada uno de ellos los respeto y respeto a los compas que nos están escuchando respeto a Elizabeth que nos ha dado su espacio ya va casi dos años que nos da dos espacios y mucho más todavía comenzamos hablando con Cherán Cheranizar México que también nunca faltó los que salieron ahí ay cómo vas a Cheranizar todo México si no se trataba de Cheranizar todo México se trataba de tomar algunas ideas de cómo está estructurado el gobierno de Cherán solamente eso y tratar de implantarlas de una forma que todos las pensáramos cómo implantarlas o cómo llevarlas a esa comunidad donde vivíamos nosotros solamente era eso pero no igual como el golpe de Estado Popular no faltaron no faltaron cabrones que hicieron hasta hasta videos a la compa Erika la acusaron que lavaba dinero para el narcotráfico a Jorge que se había robado creo 300 millones de dólares de narcotráfico bueno sin infinidad de estupideces así de grandes de ignorancia el miedo a la libertad que tiene la gente ¿me entiendes? no yo no yo no no vengo a estos programas a estarme riendo de nadie a mojarme de nadie no lo tomo muy en serio y por lo que te digo respeto a los compas respeto a cada uno de ellos ¿me entiendes? soy anarquista no respeto leyes no respeto gobiernos a la mierda yo les digo a los políticos lo que son unas lacras unos parásitos políticos y es todo y pues cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde pues gracias adelante compas que sigue déjenme leer algunos comentarios Jorge antes de que leas adelante el señor Zárate este que no se puede conectar porque dice que vive en una montaña y que y que está lloviendo ¿no? y que dice que está escuchando así de ratitos el programa y dice que que sí le gustaría debatir y comentar ¿no? conmigo y que él está de acuerdo en algunas cosas pero que no en mis modos y que no le gusta que yo le diga a la gente que es que es pendeja o que o que yo lo que escribo la forma en que yo me expreso en mi muro ¿no? él está dispuesto a buscar otra ocasión para debatir y este dice que sí que arre con la que barre así que está dispuesto a debatir con todos nosotros y expresar sus ideas y ojalá que lo podamos tener en otra ocasión desgraciadamente no se pudo este pero que está escuchando y que hay algunas cosas que también no le agradan está tomando notas y que para otra ocasión va a dejar un buen debate porque dice que sí es necesario que se compartan ideas incluso contrarias ¿no? y eso es lo que dice hasta ahí Ericka pues más bien coméntale que cuando esté en disposición y demás pues nos montamos un hangout y allá podemos hacerlo porque no podemos poner un tema para la radio que le llueva o algo y no pueda yo creo que sería lo mejor lo hacemos allá y no pasa nada déjenme entonces leer comentarios saludos a Esperanza Ríos Heracle Ortiz Madrigal Mario Rueda Graciela Saldívar José J. Martínez Walter Flores Anicacio estuvo con nosotros aquí Hamid Torres Israel Caldera José Sandoval Gerardo Balán Plata y sí Gerardo Balán Plata nos dice ¿qué tiene que ver el golpe de Estado popular con el tema? pues creo que ya lo medio zanjamos ¿no? fue un desvío ahí del mismo debate ¿no? este saludos a José J. Martínez creo que ya lo había dicho Eunice Sánchez este Israel Caldera habla de que fulanito es un bruto doctrinado pero fulanito no ha venido Israel Caldera no ha estado por aquí este dice José J. Martínez Nicacio oh ni cuenta me di creo que no les presto mucha atención la verdad joder discúlpame discúlpame entonces Nicacio ¿no? este Sergio Lizalda hace una pregunta dice ¿cómo le podríamos llamar al 95% de los mexicanos? ¿verdad? pues yo les llamo este presos de presos mentales este y muchas más cosas ¿no? Mario Rueda perdón Eunice Sánchez dice lamentable lamentable pero yo soy parte de una generación que creció como esa niña que menciona Erika en el colegio de monjas el ídolo del momento era Juan Pablo II este Benjamín García saludos Rurú Jiménez también saludos Herácle Ortiz Madrigal dice Nicacio estás muy entusiasmado y confundido serénate y luego comprenderás que la solución es la inteligencia colectiva como herramienta y consejos ciudadanos como estructura para ordenar el desarrollo social integral y sustentable merecemos un pueblo libre pues sí Herácleo Martí Madrigal nada a mí me gustaría más que eso pero pues cómo chingados llegamos a ello ¿no? Sergio Elizalde era una reclamación claro no había leído ahora ¿por qué no leen los comentarios? nosotros también participamos y ahí es este y ahí es donde donde termina donde terminan los comentarios que hay los demás son saludos y diálogo interno así que pues adelante no sé Hermes ha estado muy callado no sé si quieres hacer un comentario a mí sí me gustaría nos quedan 25 minutos de darle un poco más a este asunto de los insultos ¿no? o sea cuando yo les preguntaba eso ¿no? cuando yo digo todos los que andan en la farsa electoral o el circo electoral es una farsa para tontos ¿verdaderamente creen ustedes compas que yo esté insultando a alguien? a ver Jorge yo creo que Erika puntualizó muy bien que el problema no era como se había desviado ni Casio en de que había que insultar a los políticos o no insultar a los políticos y tal y cual sino que el problema es que de pronto se ofenden los partidarios de los líderes cuando se les menta la madre al peje por ejemplo o al meado o a quien fuere ¿no? o sea ese es el tema ¿no? que de pronto ella les dice que tal es un desgraciado y eso les molesta cuando en realidad ella está dando su opinión con respecto a esos hijos de puta que cualquiera de ellos son eso como dice Angelita ¿no? son unos tremendos hijos de puta que lo que están haciendo es procurándose su bienestar o sea y engañando a la gente porque es su trabajo o sea a ver la política es un negocio más no hay más la política es como 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 la religión son negocios en este sistema todo prácticamente todo son negocios o sea entonces dejémonos de hacer el tonto y cuando nos quieran ver la cara pues directamente procuremos que no nos la vean por lo menos que no nos la vean tan fácil ¿no? pongámoslos en aprietos cuando quieran decir algo y digan ala vete vete por ahí o sea cuéntale las mentiras a quien te las quiera creer y ya está pero bueno esa es la única manera quizás de no respetarles digamos de faltarles el respeto simplemente decirles oye mira las tonterías cuéntaselas a tus adotrinados cuéntaselas a tus a tus pendejos cuéntaselas pero a mí no a mí no me vendas humo porque no compro directamente creo que la cosa va por ahí ¿no? ¿no? pues sí fíjate adelante no adelante no es que así así es como como debemos de de llamarle a estos cabrones ¿me entiendes? y sí como lo dije Hermes pues desgraciadamente los únicos que salen a rebuznar son los los partidistas son los que se ofenden porque nosotros escribimos y pues Erika escribe de una forma y pues ella es muy es muy concreta y pues ella va directo y les tira la cabeza no anda con medias trazas ni nada de eso y les dice las cosas como son las escribe como son las cosas ¿me entiendes? no están porque la realidad ahí está no podemos querer barnizar la realidad o perfumarla cuando la mierda te está ¿yede? ¿para qué? no tenemos que estar ocultando nada pues si la pinche realidad que los cachetea todos los días en México no los hace reaccionar ¿entiendes? pues nosotros escribimos lo que se nos sale de los cojones escribir y si ellos se molestan pues es muy su pedo no yo no veo yo no veo por qué los estemos insultando cuando les estamos diciendo sus verdades que me digan que que político no ha robado que me digan que político no ha usado sus influencias para tener mandar a alguien a la cárcel para asesinar para desaparecer a alguien para amenazarlo para que no hable de él que me digan entonces no son unos hijos de puta no son unos desgraciados no son unos rateros no son unos parásitos políticos tan solo está orador cuando tiene casi toda su perra vida viviendo de a costillas del pueblo de México entonces no nos podemos decir parásitos ese es su nombre así les debemos de llamar porque eso es lo que son sangran al pueblo de México viven a costillas del pueblo de México no podemos llamarles de otra forma no sé pero yo no lo miro como insulto adelante Jorge gracias gracias Ángel Jorge sí mira de esto pasó Ángel desde que iniciaron su campaña de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto la gente no quiere que le digas que es pendeja y nosotros le reconocemos pendejos y buscamos la forma de salir de ahí pero es eso precisamente una campaña para que tú le tengas que suavizar la verdad a la gente y no se vale creo que ya todos nosotros estamos hasta la madre de intentar a mí me toca muchísimas veces cada que se entra en debate perdón que la misma gente te pregunta y su última ya cuando ya no tiene argumentos cuando se le acabó te pregunta ¿y tú qué propones? ah cabrón yo ya entendí que cada cabeza que te grita ¿y tú qué propones? no es otra cosa que que una mente que ya se cerró que ya no ve más allá y te das cuenta que es una doctrina lo que tienen que están hasta doctrinados que no ven más allá de lo que el sistema les está dando porque ellos defienden a su bolita de caca creyendo que huele menos que huele menos feo que la del otro ¿no? este pero bueno nada más era eso perdón Jorge por aquí estamos aparte de que los mismos políticos aparte de que los mismos políticos están diciendo lo que hacen si el mexicano se quiere hacer pendejo es porque se hace pendejo pero los los debates que hicieron ahí se dicen uno al otro lo que hacen ya ya sabemos pues de que México está completamente adormecido quizás pues sí somos el experimento de no sé qué país sea pero estamos completamente adoctrinados callados apendejados ya estupidizados quizás somos unos mk ultra porque es demasiado el el apendejadismo del mexicano adelante gracias yo simplemente este te voy a agregar eso de cuando dicen el mexicano es igual en todo el mundo eso de pensar que nosotros en ese sentido como población que no entendemos nuestra realidad es peor que la de las personas que viven en otro país es un cuento es un cuento muchos se molestan conmigo cuando digo que el pueblo políticamente más ignorante que he conocido es el pueblo norteamericano pero es que eso es lo que yo vi eso es lo que conocí yo la mayor parte del tiempo que estuve en Estados Unidos vivía entre la sociedad norteamericana no vivía entre los paisanos entre los latinos y yo lo vi estuve en Europa muchísimos años y en diferentes países y yo lo vi una cosa que yo les decía digo mira por lo menos en México una gran cantidad de mexicanos ya sabemos que los políticos son unos mentirosos y ustedes todavía se la creen todavía ven a este político y aquel y les creen unos están de acuerdo con lo que uno dice y otros de acuerdo con el otro pero todos coinciden en creerles a los políticos en ese sentido no estamos tan jodidos en México ahora lo leo ya no estoy en Europa ahora lo leo ahora sí leo un montón de europeos que ya no le creen a los políticos pero cuando yo estaba viviendo allá este no se no se notaba no había casi gente de este tipo ¿no? fíjense cómo nos ven la cara tomando como ejemplo las elecciones en México vean los programas de gobierno y vean en qué posición tienen lo de acabar con la violencia que es el mal mayor que tenemos no resulta que el mal mayor es la corrupción no no el peor mal que tenemos en el país es la violencia nos están asesinando a un ritmo que solamente se ve en los países en guerra y aún así estamos peor que algunos países en guerra y yo creo que si tuviéramos las cifras reales de muertos en México estaríamos por encima de Siria que es quien está ahora por encima de nosotros en el nivel de violencia pero yo lo sé en mi pueblo hubo una balacera oficialmente al final hubo siete muertos yo ya he contabilizado perdón hubo siete yo he contabilizado catorce catorce muertos que no aparecieron en las estadísticas que fueron de uno y otro bando y que terminaron por ahí tirados en un pozo entonces si pudiéramos tener las cifras reales yo estoy convencido de que seremos muy por encima de todos los países del mundo en cuanto a violencia por lo cual debería de ser la prioridad de los políticos pero no no el discurso que ellos manejan es para tontos verdad el discurso que ellos manejan es para crear ilusión y seguir viviendo de este cuento que se siga validando esta farsa electoral que eso es lo que pretenden no es verdad que este haya un grupo en contra del otro todo es un show mediático nada más quien mueve los hilos este necesita de estas supuestas confrontaciones de estos supuestos ataques que cualquiera que sea medianamente inteligente se da cuenta de que no son ataques que sigue siendo propaganda en favor de uno y de otro porque todo termina estando en base a la supuesta credibilidad de unos y otros es un es una farsa es un circo para tontos lo digo y aquel que le parezca que es un insulto pues es porque verdaderamente me está dando la razón cuando dice que es un insulto porque es un tonto no alcanza a comprender de lo que se trata esto verdad a mí también me 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 causa gracia no debería porque es trágico pero ya que más así son las cosas y me causa gracia como dice Erika allá en facebook en mi muro vienen a reclamar que insulto gente digo serás idiota hay un botón que dice ahí bloquear y ya no sabes nada de mí pero no ahí viene ¿no? ahí viene y ahí vienen a hacer contactos y a compartir su propaganda política que eso a mí me parece un insulto gravísimo que alguien venga a intentar convencerme de que tal o cual candidato es el mejor para mí y eso sí lo tomo como un insulto digo joder de verdad que piensa uno que está en el mismo nivel de estupidez que ellos ¿verdad? pero eso pues es este para mí digamos la muestra clara ¿no? del nivel de imbecilidad a que nos han condenado con este modelo político económico y social y no hay no hay de otra para mí ¿no? yo lo tengo bastante claro como siempre digo no sé si si estaré equivocado o no pero para mí estoy completamente en lo cierto compas nos quedan trece minutos estamos cinco ¿qué les parece de dos minutos cada uno? por si por si hay algo que se alargue por ahí alguna opinión o réplica y eso y este le dejamos ahora sí puntualmente el espacio el espacio sí pues buenas noches y este pues mira también sobre la educación no se puede educar a los niños porque ahorita lo que quieren hacer también es correr a los maestros los hacen hacer exámenes con unas hojas hasta 80 90 o 100 100 hojas del mentado examen ¿qué quieren con eso? sacarlos ya ¿cuántos maestros no van a protestar porque no les pagan? y sin embargo aunque no les paguen ellos van a a dar sus clases ¿cómo se va a educar si toda esta educación es por el mismo pinche gobierno de mierda? adelante bueno yo nada más quería volver un poco al tema y leer un poco de lo que causó la controversia y esta esta petición de debate ¿no? y dice así no me voy a tardar ni dos minutos dice mientras usted amante de la izquierda y la disidencia le crea un puñado de lucradores sociales y parásitos políticos ellos se rascan las verijas pensando cómo usarlos como capital político comerán caviar o enchiladas suizas con champán o tequila extrañejo a sus costillas bola de pendejos con todo y corbata rifles de comandantas y comandantes comandantas comandantes y pasamontañas esconderán sus mañas estas alimañas ¿cuánta dignidad cabe en una farsa? ¿cuántos comunitarios en una candidatura? ¿cuántos muertos? ¿cuántas fosas? a ellos les vale madre todas estas cosas bola de culebras ratas de dos patas y usted les aplaude a estas tepocatas vaya bote hágale al pendejo luego no se queje si no llega viejo partida de bestias no cree ni en su madre porque aquí el poder es lo único que vale y entonces pues recibo comentarios como vieja hija de puta chinga tu madre vieja imbécil aquí retrasada mental chinga tu madre hazlo veinte dieciocho hazlo veinte dieciocho le peje a quien le peje y a ti te va a llevar la verga o sea imagínense o sea esas sí son groserías y yo a mí no me ofende ¿por qué les ofende que yo escriba una cosa así ¿no? ¿cuánta verdad puede haber ahí? pues no lo sé ¿cuánta ofensa puede haber ahí? pues la que usted decida que le viene ahí está yo siempre digo como decía una vieja loca una cubana que es un artista de esas no sé qué si les pica rásquense ¿a mí qué? creo que tenemos que expresar lo que pensamos cada quien y el que le guste bien y si no pues también ahí la dejo compas buenas noches y bueno a mí no me interesa sobarle lomo a nadie a mí no me interesa que la gente me vea como un un ídolo a seguir a mí lo que me interesa es expresar mi opinión cuando se trataba de hablar del golpe de Estado Popular incluso escogía temas de economía de historia de sociología y de muchas cosas y me documentaba podía haber estado equivocada o no pero nunca llegó nadie a demostrarlo solo llegaban a insultar y hablar pendejadas como dice Jorge así que ahí les dejo la inquietud esa soy yo es lo que opino si se insultan qué pena me da su caso yo cuando algo no me gusta no lo leo o no voy al muro de la persona buenas noches compas y buenas noches adelante 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 tienes dos minutos sí voy a ser breve Jorge bueno saludar a todos soy Jorge a Erika a Ángel a Hermes soy Luis Peña Solís este yo nada me pregunto por qué faltó por ahí el doctor porque yo lo tengo en concepto de que él es experto en insultar a los parásitos políticos entonces yo creo que hizo falta en este programa se extrañó y bueno pues sería todo por lo pronto no estamos olvidando que pasen buenas noches hasta luego gracias Luis buenas noches sí por ahí el doc quien sabe tenga una persona destazada en una mesa es el el único que de aquí que tiene licencia y de la gente que conozco que tiene licencia para hacer eso para poner la gente en una mesa y destazarla tendrá cirugías o algo así quiero pensar no ha llegado parece ser que ha estado algo ocupado adelante Hermes bueno ok Hermes si me lo concedes bueno yo seré breve ya nada más intentamos quien se ofende pues es porque le pica como dijo Erika así de sencillo nosotros no creo que nos vayamos a detener y yo tengo hace mucho tiempo que me preocupa muy poco lo que tengan que decir de mí pues vamos al grano y entendámoslo cada que hacemos esto y alguien resulta aludido también resulta pues que es alguien interesado ¿no? pues a lo mejor de cada 10 que lean a lo mejor uno va a decir ah cabrón sí cierto o sabes que pues a lo mejor no lo debiste de haber dicho aunque nos importa pura madre si la forma que lo dijimos es la correcta para ellos o no entonces yo creo que no debemos detenernos y si ellos se ofenden pues son ellos ¿no? son ellos y igual te la regresan y creen que es gran ofensa decirte peñaboto o come tortas o la chingada y es más ofensa ver cómo cómo se agachan a besar las botas de del güey que tarde o temprano se las va a poner en el cuello ¿no? pues buenas noches compas aquí aquí seguimos Hermes dio una disculpa por haberme adelantado pero pues aquí estamos que no que no que no Nicacio que perfecto perfecto si total era simplemente para irnos despidiendo ¿no? y bueno a ver ese era Alejandro ¿no era Nicacio? me pareció que era Nicacio el que ah era Alejandro ah bueno pues nada pues nada Alex pero así es así es no pasa nada Hermes ah pero Alejandro Alejandro pero bueno pues no pero es que es que confundirte a ti con Nicacio no yo creo que tú tú eres digamos de otra de otra de otra línea tú eres más de los míos mira no te apures el doctor cuando nací le dijo a mi mamá señora si este güey vuela es murciélago entonces se confunden a cada rato entonces no hay pedo ¿no? aquí estamos ay qué bueno si huele es murciélago cabrón qué bueno 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 pues nada que estamos estamos otra vez aquí el próximo jueves pues seguiremos llamándole a las cosas por su nombre y a los pendejos le seguiremos llamando pendejos y si se ofenden pues es su problema tienen dos problemas ofenderse y desofenderse no vamos a cambiar nuestra manera de pensar ni de expresarnos o sea cada uno se expresa en el momento que lo considera apropiado de la manera que lo considera apropiado a veces o sea a ver por una cuestión de lenguaje a mí me molestó cuando empecé a escuchar la palabra pendejo porque en mi pueblo significa otra cosa parecida pero no lo mismo y entonces me molestaba me molestaba un poquito luego comprendí que bueno que al final de cuentas es adoctrinado y quizás decirles llamarles adoctrinados de pronto no lo entienden y quizás se molestan menos y se ofenden menos aunque les estás diciendo exactamente lo mismo adoctrinado pero bueno nada gracias Elizabeth gracias compas por estar ahí y y nos vemos nos oímos el próximo jueves ángel solo faltas tú ok que bueno porque ya se me hacía que no me iba a quedar tiempo con eso de que todos se alargan quieren echarse flores y la chingada chingao bueno pues gracias compas gracias gracias a los que nos siguen escuchando gracias a Elizabeth otra vez una vez más por seguirnos brindando su espacio en esta radio que nos ha sido fiel por mucho tiempo ya muchas gracias le agradece mucho de esto y si nosotros vamos a seguirle llamando a las cosas por su nombre lo que son si los políticos son unos hijos de puta los vamos a llamar hijos de puta si son unos pinches parásitos los vamos a llamar parásitos nosotros vamos a escribir lo que se nos salga de los cojones en nuestros muros y pues aquí los les sigo invitando como les hice la invitación me parece que hace la semana pasada o la semana antepasada vengan y demuéstrenme que el voto sirve para algo vengan aquí públicamente y díganme que estoy pendejo que el voto si sirve pero vengan aquí aquí y díganmelo de viva voz convenzanme con esos argumentos tráiganse la biblia de López Obrador sus discursos baratos o sus libros que vende por millones según ustedes tráiganselos o pero vénganse leídos con sus propuestas porque parece que ahí es donde luego empiezan a aventar chispitas de que pues no ni siquiera eso han leído ni siquiera el proyecto de Nación de su Amo se lo han se lo han chingado eso sí nosotros lo tenemos que leer para poder poderles argumentar porque pues es lo único que tenemos que hacer informarnos porque antes de escribir nos informamos leemos no escribimos a lo puro tonto como muchos de ustedes pero bueno ya será otro programa en otra ocasión pues gracias compas gracias Jorge gracias a todos los que estuvieron aquí y pues chido nos seguimos escuchando para el próximo jueves compas gracias adelante Jorge gracias Ángel no pues si quedó muy bien distribuido el tiempo y no se no se alargó esta situación leía por ahí un texto en donde hablaba de cuántas palabras tiene el idioma español cuántas utilizó por ejemplo Miguel de Cervantes Saavedra cuando escribió el Quijote y cuántas palabras conoce la gente en la actualidad leía que la mayoría la inmensa mayoría apenas usa unas 300 palabras en su lenguaje y ahora sí este me acuerdo de aquellos chistes de cuando alguien hablaba muy muy político decían en mi pueblo con palabras perdón palabras domingueras y alguien se quedaba escuchando y decía como no entendí lo que me dijiste por si acaso chinga tu madre también o chinga la tuya y me parece que mucho de esto de lo que sucede es debido a eso utilizamos palabras que la gente no sabe realmente el significado cuando le dices tú a alguien ignorante salta por allá y se molesta pues no ignorante es aquel que ignora que no sabe algo y no es un insulto bajo ninguna circunstancia pero así pasa con una gran cantidad de palabras que utilizamos diariamente y que pues mucha gente no las conoce ¿no? que no las conoce así que yo ya modifiqué mi lenguaje hasta donde pude no pienso modificarlo más yo no estoy de acuerdo con lo políticamente correcto igual como lo decía Erika y Ángel las cosas hay que llamarlas por su nombre y yo seguiré no tengo intención ninguna en educar a nadie ni en convencer a nadie solamente en encontrar aquella gente que por las circunstancias que hayan sido han desarrollado un pensamiento similar o igual al que yo tengo a eso a la gente a la gente a la que yo me dirijo y aunque parezca en un momento dado que estoy queriendo enseñar algo pues es solamente una deformación profesional los estudios de pedagogía que no se pueden abandonar pues nada muchas gracias a la audiencia de Pasiones Latinas que nos están escuchando por allá en www.pasioneslatinasradiotv.com en Facebook también y en la aplicación esta de TuneIn o algo así pues nada un saludo y gracias nuevamente Elizabeth por el espacio esperemos tenerlo durante más tiempo que a mí personalmente pues me sirve para tener contacto más con con las ciudades y con el resto del mundo pues nada nos encontramos el próximo próximo jueves en este programa en Pasiones Latinas Radio TV de análisis internacional de lo que está sucediendo en México y yo le agregaría en el mundo que pasen buenas noches y nos encontramos el próximo jueves lo máximo en música y pasión de nuestra gente temas de interés para nuestra comunidad mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV en Pasiones Latinas vuela alto llega lejos nadie puede cortar tu vuelo despegar los pies el suelo no es una locura es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena precipicios pero tiene el valor y se libra porque la vida nos puede cambiar en un segundo de la vida